Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Amados leamos el texto de la Esperanza En el texto bíblico del Salmo 103, versículo 7, o los Salmos, el libro se llama Los Salmos, pero decimos siempre el Salmo. El Salmo 103, versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hace ya bastante tiempo que estamos estudiando acerca de los caminos del Señor, pero hemos cesado debido a la fiesta, así que tenemos que continuar. Hago un repaso breve, aunque el salmista no está contrastando los caminos con las obras, la verdad que existe históricamente un contraste. ¿Por qué? Porque en realidad a Moisés Dios le notificó sus caminos, pero Israel se conformó solamente con las obras. Moisés le oró al Señor, si ha encontrado gracia delante de tus ojos, revelame tus caminos. Antes de decir, revelame tu gloria, unos versículos después en la oración, él le dice a Dios revelame tu gloria, pero antes de la gloria dijo revelame tus caminos. Porque Moisés era muy sabio, porque Moisés sabía que nadie va a administrar la gloria de Dios si ignora o desconoce sus caminos. El niño, el religioso, el que no está educado espiritualmente, que no sabe lo que pide, hay personas que no saben lo que piden, piden gloria, gloria, gloria. Dame unción, dame unción, dame poder, dame obras, manifiestate en mí. Amén. Y Dios lo hace, porque Dios es fiel y hay promesas, pero Dios puede interpretar y puede, y conoce en nuestros corazones y sabe si estamos pidiendo bien. Dice el apóstol Pablo en Romanos, hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero si oramos en el Espíritu, el Espíritu nos dice como debiéramos de orar. Nosotros tenemos décadas compartiendo la palabra con ustedes y en la misericordia del Señor. Quizás porque somos una casa profética, el Señor nos ha revelado sus caminos. Y ustedes conocen el énfasis de esta casa. El énfasis de esta casa no es mi énfasis. Yo donde salí me usaban como evangelista y yo pensaba que era evangelista. Ahora soy el más convencido de que yo no soy evangelista y a través de los años me he percatado de que tengo cualquier otro don menos ese. Y me di cuenta después, Dios me fue revelando y se fue manifestando en mí y me di cuenta cuáles eran mis dones. Pero debido a que hay un ministerio profético en mi persona y Dios quiso elegirme para que sea yo el instrumento para llevar a cabo la obra en esta casa espiritual. Pues a mí me definió como profeta y convirtió esta casa como una casa profética. Ustedes saben que entre los dones el profeta se distingue porque el profeta siempre anda en pos del corazón de Dios. Si ustedes leen los escritos y las experiencias de los apóstoles, perdón, de los profetas en el Antiguo Testamento, entonces se van a dar cuenta cuál era el énfasis. El énfasis de ellos era adorar solamente a Dios, la santidad, vivir en justicia, cuidar de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Bueno, todo lo que era importante para Dios, especialmente llevaban al pueblo a Dios. La santidad, por ejemplo, y el temor de Dios son dos cosas que son residentes en el corazón de un verdadero profeta. Y por eso Dios desde el principio nos enseñó que el culto es para Él, que Él es el todo en todas las cosas. Nos enseñó siempre lo que es importante, el Evangelio del Reino, el andar en el Espíritu, en el Espíritu Santo, que nuestra visión es complacer y agradar a Dios y entregar su voluntad. Y todas esas cosas nos han perfeccionado, nos han madurado. Dios nos ha enseñado en su misericordia las causas y los propósitos de sus caminos, aunque sus caminos a la vez pueden ser propósitos. Y eso es importante. Y es bueno que ustedes entiendan que hay casas que son evangelísticas, donde el énfasis es el evangelismo. El hecho de que sean evangelistas no significa que no son de Dios. El evangelismo es un ministerio glorioso de Dios. Jesús fue evangelista, como fue maestro, como fue profeta, como fue también pastor, el buen pastor. Él tenía los cinco ministerios y de los cinco ministerios, llevando cautiva la cautividad, el dio dones a los hombres. Y cuando repartió los cinco ministerios, pues, los repartió entre todo el cuerpo. Y cada ministerio se distingue por ciertas cosas, de acuerdo a la función de cada uno. Y esto lo he dicho muchas veces, pero es necesario repetir esto, porque ustedes, Dios los unió a esta casa. Ustedes tienen que saber cuál es el propósito de Dios como iglesia. Creemos en el evangelismo. Aquí hay evangelistas y tenemos un ministerio de evangelismo. Creemos en la enseñanza, también en el ministerio de enseñanza. Creemos en el ministerio pastoral. Tenemos muchos pastores acá. Y, bueno, los cinco ministerios están acá. Pero la iglesia se caracteriza en su énfasis en el aspecto profético. El profético no necesariamente es decir el futuro o decir las cosas que van a acontecer. Dios es parte del ministerio profético, pero no es el todo el ministerio profético. De hecho, no es lo más importante del ministerio profético. Lo más importante del ministerio profético es lo que estoy diciendo. Un profeta es una persona llamada por Dios que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Sí, y nosotros tenemos un mensaje de Dios para la iglesia. El evangelio es para todas las naciones. El evangelio es para todos los perdidos. La iglesia crece también en el conocimiento del evangelio y en el conocimiento de los misterios del reino. Pero ya somos salvos y tenemos que ir a salvar a los demás. Pero en nuestro crecimiento cristiano, Dios quiere que seamos santificados. Todos significa que el pecado sea subyugado, sometido y que reine Cristo por la fe en nuestros corazones y que se manifieste la vida de Dios, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, santidad, verdad, justicia, compasión. Todo lo que es Dios. Eso Dios demanda de cada creyente. Pero el énfasis en un profeta es el énfasis del corazón de Dios. Lo importante para Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese mensaje lo sabía Israel Pero el rol o el papel de los profetas Su función era recordar a Israel Lo que era importante El pacto, el compromiso con Dios Cuando Israel se descaminaba Se desviaba, se extraviaba Ahí estaban los profetas Los profetas muestran el camino Este es el camino, andad Por él Esa es nuestra tarea Y por eso nuestro énfasis Si leen nuestros libros Ustedes se van a dar cuenta ¿Cuál es el énfasis? Cuando la iglesia anda en los caminos de Dios Que es lo mismo en el corazón de Dios En el sentir del corazón de Dios En lo que es prioridad para Dios En lo que es importante para Dios Todo lo que procede de Dios es importante Las obras de Dios Tienen su importancia Porque son obras de Dios Y el hecho que estemos contrastando No significa que carecen de importancia O carecen de relevancia No, eso jamás sea lo que queremos enseñar Estamos diciendo Que cuando conocemos los caminos Podemos administrar sin tropezar Y para gloria de Dios Las obras de Dios Pero si no conocemos los caminos de Dios Nos va a pasar como a Israel Andaremos en pos Solamente de lo que Dios puede hacer A nuestro favor Y andaremos en pos En pos de las manos de Dios O sea de las obras de Dios Y no en pos del corazón de Dios Pero el que tiene el corazón de Dios Tiene la mano de Dios Que tiene el corazón de Dios ¿Qué cosa? Tiene la mano de Dios Pero el que tiene la mano de Dios Y no tiene el corazón de Dios Carece de todo Que fue lo que le pasó a Israel Israel Dios tiene un pacto con Israel Y Dios quería desde el principio Que Israel Fuera un reino de sacerdotes Y de gente santa Y quería que Israel Igual que Moisés Conocían a los caminos Y Dios reveló los caminos Porque toda la ley Son los caminos de Dios Los preceptos Como leímos al principio De nuestros mensajes En el Salmo 119 Habla mucho de eso Habla de los caminos De la ley Los caminos De los juicios De Dios Los caminos De los mandamientos Los caminos De los preceptos De los estatutos Habla de la vida Del camino De la santidad Del camino De la justicia Del camino De la fe Del camino Del amor Todo lo que procede De Dios Es un camino Porque nos conduce A Dios Procede de Dios Y nos lleva A Dios Amén Nace en Dios Y desemboca en Dios Como dice Jesús Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Dice el Señor Amén El alfa Y la omega Cristo es El autor Y el consumador De nuestra fe El autor En el se origina La fe Pero el sustenta La fe Y el termina El propósito De la fe Porque la fe Es un camino La Biblia Habla del camino Del evangelio El evangelio Es un camino Cristo mismo Es un camino Yo soy el camino Amén Entonces Dios lo que quiere Cuando nos enseña Acerca de ese contraste Que hay ahí Es Que no nos pase Como a Israel No solamente A Israel Le ha pasado eso Yo juzgo También que a la mayoría De los cristianos Nos ha pasado eso ¿Por qué? Porque Cuando una persona En este caso Un pastor Un apóstol Un maestro No No conoce A Dios Como debe Conocerlo Entonces No va Ni él A andar En los caminos Ni tampoco Va a conducir A los demás En los caminos Tristemente Nosotros Aprendemos De otros A menos que Dios No intervenga Y se nos Revele Directamente Pero yo tuve Maestros Y todos Hemos tenido Maestros Que nos enseñaron Tales Fueron los maestros Tales Somos nosotros A menos que Dios No intervenga Y tenga misericordia De nosotros Bienaventurados Aquellos que tuvieron Maestros Que andaban En los caminos De Dios Porque nos condujeron Por esos caminos Pero Tristemente Tristemente Para la mayoría De los seres Humanos Dios Es un Suplidor De necesidades Y casi se busca Dios Para que Dios Supla necesidades Amén Aún el hombre Pagano El hombre Primitivo Por decirlo así El hombre Que no tiene Una revelación De Dios No conoce La Biblia En lugar Más remoto Que donde No hay conocimiento Del Dios Verdadero El hombre Primitivo Creía que había Un Dios Porque veía Veía Lo que Lo que pasaba En la naturaleza Veía el trueno El relámpago Y temía Y los fenómenos De la naturaleza Intimidaban A ese hombre Y ese hombre Por esos efectos Naturales Creía que había Un Dios Pero nosotros No conocemos A Dios Simplemente Por la naturaleza Sino Por la revelación De la palabra Del Señor Amén Entonces Debido a que Estamos Totalmente Perdidos Cuando No conocemos A Dios Y cuando digo Perdidos No estoy hablando De salvación Estoy hablando Que estamos Extraviados Estamos Por una ruta Que no es La de Dios Por eso Es muy importante Conocer a Dios Porque Cuando conocemos A Dios Y le tememos Que estamos hablando De la relación Vamos a llegar ahí Entre los caminos Y el temor Y el temor De Dios Primeramente A Dios Se le teme Y cuando se le teme Usted anda En sus caminos Cuando una persona Un pastor Un líder Un maestro De la palabra De Dios Que fue llamado A presidir En el Señor Y a conducir A las ovejas De Dios Por la causa Que sea No conoce A Dios No Y digo No Usted puede conocer Muchas cosas De Dios Y no conocer A Dios Amén Usted puede tener Un jefe En el trabajo Y usted conoce El jefe En el trabajo En la oficina Como se comporta Pero usted no conoce Como él es en su casa Como piensa Como siente Cual es su sueño No Usted simplemente Lo ve allí Dios puede ser Un extraño Conocido Que puede ser Un extraño Conocido Y digo conocido Porque usted sabe Su nombre Sabe que es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Que tiene un pacto Con Israel Y hay cosas Elementales Que usted Conoce Acerca de Dios Pero eso Eso no es Conocer a Dios Ya hemos estudiado Que a Dios Se le conocen Sus caminos Y que son los caminos Los que revelan Quien es Dios Y para Dios Dios No revela Los caminos A todo el mundo Sino a aquellos Aquellos Que Que él quiere Primeramente Que él quiere Que él decide Revelárselos Pero Hablando Directamente Aquellos Que tienen Su corazón Aquellos Que le temen O sea Entre todos Sus santos Yo no estoy hablando Ahora de elección Estoy hablando Entre todos Sus santos Vamos a suponer Israel Que era una nación Elegida por Dios Eran millones De personas Cuando crecieron Como la arena Del mar Y Dios Y había un pacto Y Dios los amaba Y Dios los bendecía Y Dios se manifestaba Y Dios los defendía Y Dios los protegía Y ellos iban Tres veces al año A adorar a Dios Y los levitas Les enseñaban La palabra Pero no significa Que conocían a Dios Muchas veces Y los mismos levitas Que enseñaban Conocían a Dios Amén Porque Dios se revela A quienes tienen el corazón Para conocerlo Y entenderlo Porque usted puede tener Conocimiento de Dios Y no conocer a Dios Que yo dije Puede tener conocimiento de Dios Y no conocer a Dios Entiéndase por conocimiento Tener información Acerca de Dios Usted puede Usted puede Tener conocimiento Acerca de Dios Pero no conoce La persona de Dios Un extraño conocido Entonces ¿Por qué buscas a Dios? Bueno La respuesta sencilla Es porque Dios Me buscó a mí Porque Él es que Nos busca a nosotros Pero estoy hablando ¿Por qué te acercas a Él? ¿Por qué le adoras? ¿Por qué tú le sirves? ¿Qué tú quieres de Él? En pos de que tú andas Recuerdan ustedes A la mujer de Job Que cuando Dios Mató a los hijos Destruyó los bienes Y no quedaba nada Tomó su maleta Y se fue al Kennedy Con su maletita Y le dice A Job quédate tú ¿Qué Dios es este? Que en vez de bendecirnos Destruye nuestras bendiciones Aún tú retienes Tu integridad Maldice a Dios Y muere Terrible ¿Y qué respondió Dios? Job Tú hablas como una cualquiera Como que tú nunca Nunca has oído Acerca de Dios Pero no solamente La mujer de Job Hablaba así Si usted pesa Los corazones De todos los judíos De aquellos tiempos Y todos los cristianos De hoy Se van a dar cuenta Por lo que se predica Que a Dios Se le busca Como personas Que andan detrás De gente que tiene dinero Para ver Si cae algo De su bolsillo Para mí Yo conozco personas Que tienen dinero Y hay algunos Que todo lo que se le acerca Ellos están Juzgándolo Pensando Este ¿Por qué se acerca a mí? Es muy difícil Pobres ricos Porque ellos No saben Los ricos Se les hace difícil Saber Quienes los aman Porque todo lo que se acerca Y este ¿Por qué se acerca a mí? ¿Cuál es su intención? Wow Y eso es bien complicado Y como uno puede leer Sus motivaciones Ni puede juzgar Es bien complicado Pero el rico del cielo Ese conoce Todos los corazones Y él sabe ¿Por qué cada uno Se acerca a él? Él lo sabe Pero él es padre Y él nos ama Y él nos tolera Y él no nos echa De su presencia Aunque tengamos Malas motivaciones Nos sigue amando Porque él es amor Y el amor Nunca deja de ser Pero El hecho de que nos amen Que nos tolere Y hasta que nos salve No es suficiente Óyeme bien La salvación No es suficiente Cuando estoy diciendo La salvación Yo estoy hablando Que Dios te perdone En Cristo Y que te dé vida eterna Que te lleve al cielo Eso no es suficiente Porque eso es Eso No es Toda la salvación Eso es El ABC Del abecedario De la salvación Son los primeros Auxilios Pero si tú te quedas ahí Soy salvo Y soy salvo Y soy salvo Y se acabó Y soy salvo Tú no entiendes Lo que es la salvación Entonces Podemos Dios pesa Los corazones Y nosotros Si no nos engañamos A nosotros mismos Podemos evaluarnos Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Y quien lo conocerá Pero podemos decir al Señor Como David Escudriña Me ensaya Me pesa Mi corazón Mira a ver si en mí Hay camino de perversidad Y guíame por el camino eterno El que es de la luz No le tiene miedo a la luz Todo lo contrario Se expone a la luz Para que se sepa Que sus obras Son hechas en Dios Y siempre tenemos que auto examinarnos Espiritualmente Para saber Detrás de qué andamos Por qué servimos a Dios Por qué buscamos a Dios Cuál es nuestra búsqueda Cuál es nuestro interés Los que nos predican Que son expertos Motivacionales Y como ellos son como los Jefes Que dirigen una empresa Que quieren que todos los trabajadores Produzcan Y quieren que todas las ovejas Den lana Y den leche Y que crezcan Y que se multipliquen Lo cual no es malo Pero esa es su motivación Entonces por eso Todos los mensajes Son motivacionales Que Dios te dio autoridad Que Dios te dio poder Que Dios te dio dones Que Dios es tu secretario Que tú manda Y Dios te obedece Al instante Y nos aprendemos De memoria Las promesas Y lo que Atemos en la tierra Será atado en el cielo El evangelio Es poder de Dios Para salvación Y ni el diablo Nos puede hacer frente Y cosas que son verdades Porque son promesas Lo que está dañado No son las promesas Sino corazón tuyo Y la motivación Que anda en pose cosas Que tú no las Tú no las puedes Administrar Sin tropezar Si tú no conoces Los caminos Del Señor Por eso Dios Te enseña Primero los caminos Para que tú No tropieces En sus obras Dios no tiene problemas Con bendecir a su pueblo Con sus obras De hecho Ese fue el tremendo Problema de Israel Israel conoció A un Dios Que hacía milagros Portentos Maravillas Por toda la Biblia Y por eso Cuando llegó Jesús Es increíble Que Jesús Hacía milagros Extraordinarios Resucitaba muertos Abría los ojos A ciegos De nacimiento Sanaba leprosos En fin Y todavía Le decían Que señales Tú harás Para que Que creamos En ti De que voy a hacer Los judíos Piden señales Se acostumbraron Tanto a los milagros Que Dios Era simplemente Un suplidor Nada más Y para la mayoría Dios es Un suplidor Por eso El libro de Job Nos revela Tantas cosas Porque Dios A Job Por consejo Del diablo O por insistencia Del diablo Lo privó De todos los bienes De todo lo que es Importante En esta vida Los bienes Los hijos La salud Y al final Se le fue la mujer Pero por eso Me gusta El himno De Martín Lutero Que escribió A los príncipes Alemanes En la dieta De espira Que los príncipes Alemanes Estaban temblando Porque el rey Carlos V Naturalmente Podía tomar Represalia Contra ellos Y podían Perder sus bienes Y estaban temblando Y Martín Lutero Escribió El himno Los hijos La mujer Todo ha de perecer Pero de Dios El reino queda Así les digo Y está esa estrofa En ese famoso himno Castillo fuerte Nuestro Dios Esa estrofa Es para Esos príncipes Alemanes Los hijos La mujer Todo ha de perecer Pero de Dios El reino queda Entonces ¿Qué haríamos Si Dios Nos priva De todo lo necesario Como a Job? ¿Seguiríamos Amando? ¿O Nos inspiraríamos Como Santa Teresa De Jesús A decirle No me mueve Mi Dios Para quererte Ni el cielo Que me tienes Prometido Ni aún el infierno Tan temido Para dejar por eso De temerte Tú me mueves Oh Dios De tal manera Que aunque no hubiera Cielo Yo te amara Y aunque no hubiera Infierno Te temiera Wow Wow Que bueno es el místico Como Santa Teresa De Jesús Fray Luis De León Y esos místicos Pero Escribieron cosas Muy profundas Porque vivían El día entero Meditando Pero En esa poesía Hay un gran sentido Tú temeras a Dios Si no hubiera Un infierno Tú amaras a Dios Si no hubiera Un cielo Voy a sacar algo De mi relación Personal Dios Dios me ha amado Tanto a mí Por tantos años Y me ha demostrado Tanto amor Y tanta fidelidad Y generosidad Y me ha hecho Admirarlo tanto A través de la historia Bíblica Me ha hecho amar A Israel Porque Que ve la Biblia Tiene que amar Todo lo que Dios Ama Y hay algo Que 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 Dios Te transmite A través de la Biblia Amar Su historia Amar A Abraham Isaac Jacob A todos los hombres De Dios El trato de Dios La forma de Dios Y todo lo que es Dios Y además Toda la vida Dios me ha demostrado Tanto amor Que yo a veces He le orado a Dios Diciendo Señor Yo sé que solamente Hay un Dios Y eres tú Pero si hubieran Mil dioses Yo te voy a elegir A ti Yahweh Elohim Adonai You are My God En otras palabras Yo me decido Por ti Aunque Haya mil dioses Porque claro Si hay un solo Dios Usted dice No tengo elección No tengo opción Hay uno solo Pero yo le digo A Dios Si hubiera miles Yo te eligiera A ti Porque yo amo Al Señor Porque el me amó Primero Me he amado Tanto Me siento Tan cuidado Tan protegido Tan mimado Tan honrado Veo a Dios Con tanta fidelidad En mi vida Y cuando lo veo También con todos Los santos de Dios En toda la historia Digo Dios Este es el Dios Y el es el bueno El serenoso Estoy convencido Yo estoy convencido Yahweh Is God Yahweh Yahweh Es Dios Pero si hubieran Muchos dioses Israel creía Que había muchos dioses Y elegía Y adoró a Dios Y adoró a los otros dioses El pecado de Israel No era que no adoraba a Dios Adoraba a Jehová Pero adoraba a Baal Y a los demás dioses Ese era el pecado de Israel Porque no tenía entendimiento Israel dijo Yo adoro a Jehová Pero adoraba a Baal Por si acaso me falla Jehová Ahí tengo a Baalito Que me ayuda Porque andaba en pos De lo que Dios Puede dar No atrás de la persona Porque yo hablo Con esa convicción Que yo no cambiaría Mi Dios Por otro Dios Y que le voy a elegir a Él Porque tengo convicción No solamente Que es el único Dios Sino que yo estoy Enamorado de Él Si se puede decirle Esa palabra Estoy tan convencido De quien es Él Que yo diría Ese es mi Dios Amén Y si Él está conmigo Y me quitara todo Como a Job Miren lo que dije Si Él está conmigo Porque si no está conmigo Voy a elegir mal Y voy a ser igual que Job Voy a mal decirle El día que nací Pero si Él está conmigo En su misericordia Y tengo al Espíritu Santo Ahí para darme Para recordarme Lo que me he enseñado Por tantos años Entonces yo te voy a decir Una cosa Puede ser que me quite todo Porque yo he perdido la salud Y he perdido muchas cosas Y es cuando más me he aferrado a Dios Porque naturalmente Es donde más lo he necesitado Pero siempre le pido a Dios Y quiero que ustedes también Señor quiero andar en pos de Ti Amén En pos de Tu corazón De Tus caminos De Tu propósito De lo que Tú eres Señor Quiero amarte Quiero temerte Quiero darte Tu lugar Amén Quiero elegir lo mejor para Ti Quiero honrarte Porque eso es lo que Tú mereces Y eso es lo que Tú enseñas En Tu palabra Acerca de Ti Entonces eso es lo que hace Conocer A Dios A través de Sus caminos Entonces cuando Dios hace obras Esas obras Nos testifican que Él es bueno Que Él es fiel Que Él guarda verdad para siempre Que no se olvida de lo que salió de Su boca Y cuando entendemos Oigan bien Cuando entendemos Bien los caminos de Dios Entonces Sus obras se convierten en caminos Para nosotros Amén En caminos Me guío por el Espíritu Una vez Dios me dijo a mí Le escribí en uno de los libros Yo tengo dos motivos Cuando yo bendigo Dos causas La primera causa Cuando yo bendigo Es Porque tengo un pacto Porque yo Soy fiel Y porque yo soy padre Por eso yo bendigo A Israel Lo bendije Porque tenía un pacto Porque amaba a Israel Y porque era el Y porque era el Dios Y el padre de la nación hebrea Por eso La segunda razón Por la cual yo bendigo Es cuando yo estoy feliz Y contento Cuando yo estoy agradado Israel Solamente se conformó Con ser bendecido Por causa del pacto Y Dios me dijo A Israel Lo bendije Porque tenía un pacto Y soy padre Y soy fiel Pero a Jesús Lo bendije Porque estaba agradado Con él Y Dios me dijo Ustedes deciden Quieran un Dios Que lo bendice Porque es padre Porque tiene un pacto Porque es fiel Porque tiene un compromiso O quieren La bendición Porque Dios Está agradado Con nosotros En otras palabras Dios te va a bendecir Como quiera Me refiero a bendecir Es Te va a dar lo básico En la vida No te va a faltar en nada Porque Dios es fiel Y él es padre Ningún padre Le va a negar a los hijos Su comida El techo El vestido No lo va a tirar A la calle Si es un verdadero padre Como Dios Entonces La mayoría De los cristianos Están contentos Porque Dios es fiel Porque Dios es bueno Porque Dios guarda Su palabra Porque el que le sirve Dios lo bendice Y están felices Con eso Porque son niños Pero el cristiano Maduro Que busca Que anda Detrás de Dios Y de sus caminos Dice Yo no me conformo Con que me bendiga Porque tiene un pacto Porque es fiel Porque es bueno Yo quiero que me bendiga Porque está contento Conmigo Amén Porque Dios Le dijo a Jesús Le entregó a Jesús Todo Le dijo Le dijo a Jesús Mi hijo eres tú Yo te he entrado hoy Te doy como herencia A las naciones Ven siéntate a mi diestra Porque estaba contento Porque estaba contento Con él Y le entregó el reino Y le entregó todo Al hijo Porque estaba feliz Con el hijo Porque el hijo Anduvo en todos Sus caminos ¿Por qué Dios Salió en defensa De Moisés Cuando María y Aarón Lo murmuraron Ese celo de Dios Por Moisés Bueno Usted dirá Porque Dios Respalda a sus líderes Eso es verdad Porque Dios Tiene un compromiso Con sus líderes Eso es verdad No pero cuando Dios sacó a María Del campamento Y la hizo leprosa Y Moisés Comenzó a rogar Y dijo Tranquilas Si alguien Escupe a su padre En la cara Merece un castigo Sácamela Del campamento Y entonces Dios Su testimonio De Moisés Y dijo Yo voy a levantar Profetas En Israel Y voy a hablar A esos profetas A los profetas Yo Les hablo Por sueños Y revelaciones Pero no hacía Mi siervo Moisés Con él Yo hablo cara A cara Entonces dice ¿Por qué? Porque Moisés Mi siervo Ha sido fiel En mi casa Fiel En mi casa Para usted Ser fiel En la casa Usted tiene que Conocer Los caminos De Dios Y Moisés Dijo Revelame Tus caminos Y anduve En los caminos De Dios Y por eso Esta gente Agradó Tanto A Dios Esta mañana Yo estaba Leyendo El capítulo 24 De primera De Samuel Vamos a buscarlo Y yo me Quebranté Un capítulo Tan conocido Y yo He predicado Varios sermones Muy poderosos Acerca De ese capítulo Antes de leer eso Yo creo que Proyectemos allá Algunos Algunos textos Primeramente El salmo El salmo 86 11 Salmo 86 11 Dice Enseñame Oh Jehová Que cosa Tu camino Caminaré yo En tu verdad Confirma mi corazón Para que tema Tu nombre Miren la relación Esa es la razón Por la cual muestro Ese texto Que hay entre los caminos Y el temor Y el temor de Jehová Enseñame Jehová Tu camino Y yo caminaré En tu verdad Porque la verdad Es un camino De Dios Dice Afirma mi corazón Ponlo firme En ti Que no titube Que no sea como Las olas del mar Que va y viene Que oscila Planta mi corazón En tu corazón Dame firmeza De corazón Para que yo Tema tu nombre Miren la relación Entre los caminos Y el temor De Jehová Jeremías 32 39 Me lo proyectan Antes de leer El texto Que le voy a A citar Dice Y dice Dios A Israel Les daré Un corazón Y un camino Para que me teman Como Perpetualmente Perpetualmente Para que tengan Bien ellos Y sus hijos Después de ellos Miren que las obras Son Es lo último Primeramente Para andar En los caminos En los caminos Y temer A Dios Se necesita Un corazón Ahí está hablando En el contexto Del corazón Nuevo Que Dios Prometió Tú y yo En el pacto Ya tenemos En Cristo El corazón Nuevo Así que es posible Andar en los caminos Y les daré Un corazón Y un camino Para que Para que me teman Perpetualmente De que Tiene el corazón De Dios El corazón Nuevo En Cristo Y anda En el camino Va a temer A Dios Y si se teme A Dios Va a andar En sus caminos Entonces viene La prosperidad Espiritual Y natural Es un resultado Las obras De acuerdo Muy bien Puedo leer más Voy a leer un texto más Y entonces Entro al texto Salmo 128 1 Es solamente Para que vean La relación Entre Temer a Dios Y andar En los caminos Dice ahí Bienaventurado Todo aquel Que cosa Diga conmigo Bienaventurado Todo aquel Que teme a Jehová Que anda En sus caminos Que teme a Jehová Anda en sus caminos Ese texto Tiene el orden Porque Uno no anda En los caminos Después teme a Jehová Uno anda En los caminos Porque uno teme a Jehová Y el mismo temor Es un camino Es interesante La revelación De Dios Ahora Yo quiero que ustedes Aquí hay un pasaje Muy conocido Yo no lo voy a leer A leer todo Porque ustedes conocen Este pasaje Este es el pasaje Cuando Saúl Andaba detrás De David Para matarlo Y al final Lo encuentra Lo encuentra En un lugar Y que sucedió Cuando lo encuentran Dice que Dios Se entregó En la mano Y estaba Y estaba Saúl Descansando En una cueva Y miren ustedes Por ahí Y miren ustedes Por ahí te me llaman Versículo 1 Dice Todo Israel Todo Israel Fue en busca De David Y de sus hombres Dice por las cumbres Dice por las cumbres De los peñascos Y aquí Que entrego A tu enemigo En tu mano Y harás con él Como te pareciera Y se levantó David Calladamente Y cortó la orilla Del manto De Saúl Sigamos Después de esto Se turbó El corazón De David Porque había cortado La orilla Del manto De Saúl Y dijo A sus hombres Jehová Me guarde De hacer tal cosa Contra mi Señor El ungido De Jehová Que yo extienda Mi mano Contra él Porque es el ungido De Jehová En el capítulo 26 Hay otra segunda ocasión Donde Dios entrega A Saúl En la mano De David Capítulo 26 De primera de Samuel Del 7 al 12 Dice aquí Comencemos con el 6 Dice Entonces David Dijo Aimelec Eteo Y avisá Hijo de Sarvia Hermano de Joab ¿Quién ¿Quién descenderá Conmigo A Saúl En el campamento? Y dijo Abisai Yo descenderé Contigo David pues Y avisá Y fueron de noche Al ejército Y aquí que Saúl Estaba tendido Durmiendo En el campamento Y su lanza Clavada En tierra A su cabecera Y a Nerele Dice Y el ejército Estaban tendidos Alrededor de él Entonces dijo Abisai A David Hoy ha entregado Dios A tu enemigo En tu mano Ahora pues Déjame Que le hiera Con la lanza Y lo enclavaré En la tierra De un golpe Y no le daré Un segundo golpe Y David Respondió Abisai No le mates Porque ¿Quién Extenderá Su mano Contra el ungido De Jehová Y será Inocente Dijo Además David Vive Jehová Que si Jehová No lo hiriere O su día Llegue Para que muera O descendiendo En batalla Perezca Guárdeme Jehová De extender Mi mano Contra el ungido De Jehová Pero toma Ahora la lanza Que está A su cabecera Y la vasija De agua Y vámonos La primera vez Le cayó Detrás A Saúl Y le mostró Y le dijo Mira Tú andas detrás De mí Para destruirme Y yo Mira Jehová te entregó Mis manos Yo te corté Mira yo te podía Matar Y ahí se conmovió Y ahí se conmovió Hasta Saúl Y ahora Esta segunda ocasión No Le cortó El manto Sino que Tomó la lanza De él Para decirle Yo no tengo Nada contra ti Y tú andas Detrás de mí Para matar Ahora Yo no quise Leer toda la historia Porque ustedes La conocen Yo he predicado De eso Pero Aunque yo he Predicado De eso Y yo lo he meditado Muchas veces Y en otro contexto He hablado a pastores De eso Y hay sermones Ahí lindísimos Acerca de eso Pero ahora Lo voy a aplicar ¿Por qué David Actuó así? Número uno David Había sido ungido Por Samuel Para sustituir A Saúl Y Saúl sabía Que él era Que iba a reinar Porque ya Dios Lo había apartado Y Dios le dijo a Saúl Tú me fallaste Y yo voy a elegir Un hombre De acuerdo a mi corazón Y ya él lo sabía Por eso Lo aborrecía Y andaba detrás De él Para matarlo Dos veces Dios se lo entrega En la mano Pero ¿Qué dijo él? Líbreme Jehová De yo levantar Mi mano Contra el ungido De Jehová Si Dios Lo mata En una batalla Es otra cosa Pero yo jamás Voy a poner mi mano Contra el ungido De Jehová Pregunta ¿Qué movió a David A actuar de esa manera? Amado David Era un guerrero Que tenía soldados Sabía que iba a reinar Sabía que si mataba a Saúl No solamente iba a reinar Sino que se iba a librar De andar corriendo Por los montes De las montañas Y metíamos en la cueva Y también Y también Estaba asegurando A su familia Porque él tomó A su mamá Y a su papá Y a su familia Y fue al rey de Moab Y le dijo Guárdame ahí A mi familia Y lo alejó Para que Saúl No matara a su familia En otras palabras Saúl Era un dolor De cabeza Y una pura amenaza Para David Fuera del asunto Del reino A su persona Era Era una amenaza Y él era un guerrero Y yo te voy a decir una cosa Ay Si lo hubiera matado No era el plan de Dios Dios no lo condena Porque eso era Defensa propia Pero amados Escúcheme Yo no dudo Que David Amaba a Saúl De hecho Cuando le cayó atrás A la primera vez No lo leí Y le dijo Padre mío Padre mío Ay mi hijo David Porque había una relación Pero la ambición Y el temor Hacen muchas cosas Y Saúl temía a David ¿Por qué estuvo así David? Amados David Ahí Escúchame David ahí Cuando hizo eso No estaba protegiendo a Saúl Estaba protegiendo El aceite que Dios Derramó sobre ese hombre Saúl era un villano Criminal Que mató a todos los sacerdotes No merecía nada Era un loco Endemoniado Pero tenía La unción De Jehová Y dice David ¿Cómo voy yo A levantar mi mano Contra aquel Que Jehová favoreció Dejándole caer el aceite De su consagración Y apartándolo Como príncipe De su pueblo Saúl Saúl no valía nada Pero lo que estaba Pero tenía algo de Dios Que era lo que temía David Respeto A lo que es de Dios Aunque eso Lo administre un demonio Eso es Sin definición Un ejemplo De lo que es temer a Dios Cuando usted teme a Dios Todo lo que tiene que ver Con Dios Para usted es santo Es algo especial Usted no lo toca Usted lo defiende Por el temor De Jehová Los hombres Se apartan del mal Leamos a Proverbios 16 6 y 7 Proverbios 16 6 y 7 Con misericordia Y verdad Se corrige el pecado Y con el temor De Jehová Los hombres Que cosa Se apartan del mal Y que dice el 7 Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Aún a sus enemigos Hace estar en paz Con él Cuando los caminos Del hombre Son agradables Delante de Dios Dios se manifiesta Y los defiende Aún en contra De sus enemigos Que fue lo que hizo Con David Póngame el 6 Con misericordia Y verdad Se corría El pecado Y con el temor De Jehová Los hombres Se apartan Del mal Yo no sé Si usted Pudo ver Lo que yo veo Esto yo lo he leído Y lo he predicado Muchas veces Esta mañana Yo me Quebranté Y Dios Me dijo Incluyo En el mensaje De esta noche Porque Aunque ahí no dice Que David Lo hizo por temor No hay que decirlo Por el temor De Dios Los hombres Se apartan Del mal Amados Yo puedo leer La Biblia Todos esos textos Y de las letras Sustraer una definición Como ahí Temor a Dios Es apartarse Del mal Y usted lo repite Temer a Dios Es apartarse Del mal Y hacer el bien Y lo repite Muchas veces Pero amados Cuando usted entiende Lo que es temor De Dios Saben ustedes Cuál es Para mí La mayor necesidad De la iglesia Hoy En su relación Con Dios En su sacerdocio La carencia De temor De Dios No hay temor De Dios Son muy pocas Las personas Que temen a Dios Lo que es verdadero Temor a Dios Y no es difícil No es difícil Saberlo La manera Como usted Trata Lo de Dios Revela Quien es Dios Para usted Esto es un extremo De lo que es temor De Dios Es un extremo Es un extremo Número uno Porque el era Ya el ungido De Jehová Porque ya Dios Se había apartado De Saúl Porque Saúl No le daba paz A David Había matado A todos los sacerdotes Andaba detrás De él Para matarlo Él tuvo que sacar A su familia Para que no le mataran Su familia Y no tenía Sosiego Como decimos Era entre los montes Y las cuevas Y las cuevas Y los desiertos Corriendo No tenía vida David Por este Este endemoniado Y el ungido Era él Ya Dios Estaba con él Y se había apartado De Saúl Es un guerrero Dios Se lo está entregando En sus manos Es para decir No por esto Y quien nos dice No fue Jehová Que lo hizo Mira como me lo entregó Dos veces Porque me lo puso Tan cerca Por algo me lo puso David podía interpretar Muy bien Como hacemos nosotros Cuando nos conviene algo Pero él dice Y escuchenme David podía decir Al hijo de Sarvia Tú le das Y ya Uno solo le doy Dáselo Pero no se lo va yo Yo no voy a tocar El ungido Pero tócalo tú No, 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 no Yo tengo Yo soy el rey O sea yo Yo soy el líder De ustedes Ni ustedes Ni yo Van a tocar El ungido de Jehová Cuando Jehová Lo quiera quitar Y ponerme a mí Que lo haga Jehová Porque yo ando En pos del plan De Jehová Y del propósito De Jehová Y yo ando En el tiempo De Jehová Y yo ando Para agradar A Jehová Yo no estoy aquí Para defenderme Que me defienda Jehová Yo no estoy aquí Para sobrevivir Yo sobrevivo En Dios Yo no Yo no actúo Para librarme De problemas Que me libre Dios Pero yo no voy A tocar Lo que es de Dios El que tiene Que tocar A su ungido Fue aquel Que lo ungió No yo Amén 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 ¿Quién toca El ungido? ¿Quién toca El ungido? Dios El que lo ungió No yo Entonces Escuchen Eso hay que entender Eso hay que entenderlo Eso hay que entenderlo Una persona Puede ser lo que sea Pero si tiene algo De Dios Respeta eso Que es de Dios David le podía decir A Saúl Saúl Tú eres un endemoniado Y te mereces la muerte Pero hay algo Que tú tienes Que es de Dios Que para mí Es intocable Eres el ungido De Jehová Y el que te puso Sobre Sobre Israel Es el que te debe Quitar No yo No me corresponde A mí eso Oye bien Lo que es de Dios Se respeta No se perjudica Y no se toca Porque es De Dios La Biblia dice No hagas un voto Precipitado Porque si tú Prometes algo A Jehová Tú se lo estás Prometiendo A Dios No digas Esto es de Dios Y mañana Bueno Dios entiende Ahora soy Yo lo necesito No En Israel Dios dice Dios castigaba Severamente En la ley Al que hacía un voto Y después se devolvía Porque es una falta De respeto A Dios Usted le puede Prometer A cualquier algo Y no cumplirle Pero Dios No es un cualquiera Ni es un semejante Dios Es Dios El Rey del Universo El Creador Es Sotentador El Supremo El Excelso El Sublime El que está Sobre todas las cosas La máxima autoridad El Padre El Rey El Señor Y sigo diciendo Y usted no lo va a tratar Como te trata cualquiera Lo que es de Dios Se respeta Si usted le hizo Un voto A Dios Cúmplalo Déjame ver El Espíritu me está trayendo Que lea un texto Creo que está en el Salmo 15 Ahí está Salmo 15 Me lo trae el Señor Comencemos Para que entiendan El versículo 1 Jehová ¿Quién habitará En tu tabernáculo? ¿Quién morará En tu monte santo? El que anda En integridad Y hace justicia Y habla verdad En su corazón Eso es andar En sus caminos En la integridad En la justicia En la verdad Eso es temer a Jehová Ese puede entrar A la presencia Sigan, sigan Dios dice El que no calumnia Con su lengua Ese es El que anda En los caminos Y ni hace mal A su prójimo Ni admite reproche Alguno Contra su vecino O sea No permite Que le estén Murmurando Al vecino Eso es temor De Jehová Alguna vez Usted ha estado Hablando de alguien Y oye la voz Del espíritu Que lo reprende Porque a mí Me lo hace Constantemente No me pasa una Y a veces Yo creo que estoy Evaluando a uno Como pastor Y Dios me dice Tú estás murmurando Porque memorar Es hablar de alguien Cuando está ausente Según el diccionario Y el que teme A Jehová Teme lo que dice De otra persona Aunque ese sea Un Saúl Porque teme a Dios Y tiene cuidado De lo que dice Y de lo que hace Y a quien perjudica Con la lengua Porque Porque Hay un Dios En el cielo Que me ve Y yo lo deshonro De esa manera Y me meto en problema Con el justo Y el santo Del cielo Y miren lo que sigue diciendo Aquel A cuyos ojos El vil Es menospreciado En otras palabras Al malo Lo trata Como Dios Lo trata Dios siempre está Enojado Con el malo Con el impío Pero honra A los que Timen a Jehová A ese Los honra Me gusta Hay un mensaje Que predique Hace muchos años Del sábado 119 Compañero soy De los que te temen Teme usted a Dios Cuanto temen a Dios Entonces son Ustedes son mis compañeros Yo no tengo compañeros Si no temen a Jehová Mi gente Mis cercanos Son los que temen a Jehová Esa es mi familia Mi gente Voy a todas las naciones A buscar a ese pueblo El pueblo que teme A Jehová Esos son mis amigos Mis compañeros A eso yo A eso yo elijo Aquel cuyos ojos El vil Es menospreciado Pero honra A los que temen a Jehová El que aún Por eso Olí este texto El que aún Jurando en daño propio No por eso Cambia ¿Sabes lo que significa eso? Ese texto Un poco Difícil De interpretar ¿Sabes lo que significa ahí? Que Que aún Haciendo un juramento Y al hacerlo Se perjudica Y aunque se perjudique No se retracta Porque lo prometió ¿Han visto ahí a usted? El rey El juez de Israel Que dijo Jehová Si tú me entregas A los enemigos La primera persona Que salga En mi casa Te lo entrego A ti Y vino victorioso Triunfante Glorioso Y la única Y la única hija La doncella Pero celebremos Pero celebremos Que Jehová Dios La victoria A través de ti Y libró A Israel De los enemigos Y salió A llorar Su virginidad Y nunca más Se casó Y le dolió A él Haber hecho El voto Pero no No arregló Como nosotros No yo se la prometí A Jehová Pero Jehová Tiene que entender Que mi única hija Jehová es padre Él es comprensivo ¿Tú crees que Dios Me va a castigar a mí Porque yo Me retracta Sabiendo que mi hijita No Dios Está muy contento Porque yo liberé A su pueblo Ay hermanos Somos unos desgraciados ¿Sabes por qué? Porque no solo No Eso es estúpido Nos engañamos Nosotros mismos Y lo peor Creemos que vamos A engañar a Dios Oye eso Nos engañamos A nosotros mismos Y creemos Todavía que vamos A engañar a Dios Eso es No es estúpido eso El que teme a Jehová Aún perjudicándose Si es un voto Lo cumple Porque se lo hice A Jehová Es que fue a Jehová Que se lo prometí No fue un hombre Eso no se toca Eso es de Jehová Ustedes saben Aquí no hablamos Eso de diez No estamos hablando De eso Porque en todo lugar Lo que se habla De dinero Pero hermanos Si Dios dice Mías son las décimas Y las primicias Si usted teme a Jehová Usted dice Wow Esto es intocable Para mí Porque esto es de Jehová Jehová dijo Que los primogénitos Son de él Que las primicias Le pertenecen Que las décimas Son suyas Eso es intocable Puedo pasar hambre Pero eso no se toca Porque esa es La porción De Jehová Perdónenme Ustedes saben Que yo Para mí Los diez Y las ofrendas Es adoración Es manera de honrar a Dios Pero ahora lo estoy poniendo Porque es algo Que Dios santificó Para él Hay cuantos Que han inventado Que eso es para El Antiguo Testamento Inventamos tantas cosas Para engañarnos Y ustedes creen Que ellos lo están haciendo Porque están defendiendo La Biblia No Porque quieren Quieren robarse La parte de Dios Y seguir engañados Hemos santificado El jueves Para el Señor Se lo voy a decir Prácticamente Porque es fácil Ver a David allí Perdonando a Saúl Y cosas muy elevadas No te lo voy a bajar A la tierra A aplicártelo Aquí abajo Para que tú entiendas Lo que es temer a Dios Lo que es temer a Dios Este Si santificamos Un tiempo de jubileo Es para Dios Ahora yo puedo estar trabajando Y puedo estar enfermo Y eso se entiende Pero si yo puedo No le voy a quitar a Jehová Lo que pertenece A mi Dios Porque Dios Lo santificó Para él Con la casa Donde me puso A perseverar Ese temor De Dios Amados Eso es andar En sus caminos Es andar En sus caminos Yo vivo Una vida De conflictos Totalmente Con conflictos ¿Por qué? Porque Por ejemplo Yo sé que debo hacer ejercicio Todos los días Por lo menos cinco veces al día Por mi salud Y tengo que hacerlo Bien temprano en la mañana Porque el sol me hace daño Tengo un montón de verrugas Y voy a dermatólogo Una vez al año Y tengo que cuidar mi piel O sea Y cuando yo tengo que salir Bien temprano Y aunque voy oyendo música Y alabando al Señor Una hora caminando En un lugar muy especial Que es cerca de mi casa Y yo estoy alabando al Señor Se me hace muy difícil a mí Hacer ejercicio Y yo no he estado Ustedes dirán Parece religioso No, pero yo digo Dios mío Estoy Estoy Porque yo estoy haciendo ejercicio Y uno se distrae Wow No darle la primicia De la mañana al Señor Aunque yo lea la virgen En la noche Se me hace muy difícil Y Y Cuando yo llego A coger ejercicio Me baño Yo voy a La mañana Se la dedico a Dios Pero el hecho De que no sea Y yo me levanto Y ahí mismo invoco El nombre del Señor Le doy la primicia Se la estoy dando Pero yo Que es El tiempo De mi Dios Pero si no hago ejercicio A esa hora Ya no lo puedo hacer Durante el día Y es un conflicto En otras palabras Yo tengo que pelear El tiempo De Dios El tiempo De Dios El tiempo De mi comunión El tiempo Con mi Señor Eso no se compromete Para nada Señor Ayúdame Padre Yo sé que Dios Me Dios me ve Dios Solamente la intención Ya para Ya yo no tengo que Meterle el cuchillo Al muchacho Como hizo Como le dijo Dios a Barandetente Porque Dios sabe Estoy escuchando Música Estoy Caminando Llorando No es por fanatismo Es que Wow Que la primicia De la mañana Es de Dios Y no lo puedo Estar estorbando Porque estoy haciendo Dos cosas a la vez Ejercicio Y estoy con Dios Pero estoy haciendo Otra cosa Cuando es real Debo estar con Él Solamente Él ¿Por qué? Porque tengo Conciencia De que de Jehová Es la primicia Del día La frescura De la mañana Los primeros Pensamientos A solas Con Él De mañana Te buscaré Como está la canción Entonces Cuando algo Es de Dios Y yo lo dedico A otra cosa Ustedes no saben Que batalla Tengo Dios me tiene Que asistir Y ayudarme Y hasta le digo Yo sé Que tú me perdonas Pero lo que hice No está bien Señor ¿Saben por qué Actúa así? Porque Él Le prometió A Dios No permitiré Que la mentira Me engañe Que Dios No permitiré Que la mentira Me engañe Porque lo más fácil Uno engañarse Uno se ama Tanto a uno mismo Que uno comienza Ay este pobre Que trabaja tanto Que duerme poco Ay este que tiene Toda la vida En otras iglesias Los pastores se jubilan A los 65 Y este tiene 70 Y todavía está ahí Tirando cartuchazos Ay Porque eso es lo que dice La carne Amados Pero que hombre llamado Por Dios Descansa Yo me voy a A descansar Yo me fui Estaba descansando Preparando Voy a predicar Como 7 8 veces En un retiro En Colombia Y estoy Me estoy preparando Estaba Estaba Reposando Porque estaba Solas con Dios Y no recibe Llamada de ustedes Ahí está bien Gloria a Dios No estoy bromeando Pero No puedo No puedo A Dios No se le toma Vacaciones hermano Cuando yo voy A charlo A descansar Yo predico El domingo Con los hermanos Esta vez no lo hice Porque le digo Tengo un retiro Tengo que estar Con el Señor Pero siempre que voy Predico Porque somos llamados O yo no voy a orar Me voy a dedicar A dormir Ay Estoy muy cansado No, no, no Para la oración Usted no le toma Vacaciones a la oración En el estudio De la palabra En la devoción De Dios No El que teme a Dios Lo honra Y cuida Y cela Todo lo que es Y pertenece A Dios Y cuando va a actuar Nunca actúa De una manera contraria A lo que es La santidad La justicia La verdad El amor Y todo lo que es de Dios Dale un aplauso al Señor Aleluya Amén Amén Así que en vez de cantar Como hizo David Delante de Dios Como hizo David Delante de Saúl Y lo perdonó Aunque le hizo La vida imposible Eso es temer a Jehová Porque es fácil Habla de danza Y gloria a Dios Aleluya No, no El asunto es Cuando yo tengo Que perdonar Un desgraciado Que anda detrás de mí Para quitarme la vida Y quiere matar También a mi familia Que por eso La llevó a Moab Y se le entregó A Rey A quien cuida Mi familia Hasta que este hombre Me de en paz ¿Por qué? Porque era el ungido De Dios Dale un aplauso Al Señor Amén 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 Dios no habla Con definiciones Habla con testimonios De la palabra Y de los hombres De Dios Suban hermanos Pero antes vamos a orar Padre bendito En el nombre de Jesucristo Creo que tú Nos has hablado La palabra Es diáfana Es transparente Señor Ay Señor Como dice el salmista Ay Padre purificada En horno Siete veces purificada La palabra Acrisolada Es la palabra De Jehová Gracias por hablarnos Señor Creo que tú Nos has ilustrado Que es temerte Jehová Dios mío El temor tuyo Ha sido derramado En nuestros corazones Porque hemos nacido De nuevo Pero Señor Cuando andamos en la carne No podemos agradarte Permite que El temor tuyo Igual que el amor Padre Se despierte En nosotros Y vivamos Como es digno De ti Agradándote En todo Pero dando testimonio De quien tú eres Para nosotros En el nombre de Jesús Oramos Yo oro por ti Mi hermano Mi hermana Ruego al Señor Que ese temor Que Dios ha depositado En ti En tu hombre nuevo Se despierte Se suscite Llámese como se llame Pero que entre en acción Para que tú Agrades a Dios Y tú seas un testimonio Y una luz Para los demás Y el propósito de Dios Se cumple en tu vida Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Dígale amén 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 Al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!